Los bibliotecólogos graduados de la UCR tienen ahora un sello de calidad. El pasado 17 de abril, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior otorgó a las carreras de Bibliotecología y Ciencias de la Información la acreditación que garantiza la calidad académica de los futuros profesionales en este campo. Emprendimos unos cambios bastante importantes, sobre todo en la malla curricular, dándole más énfasis a la parte de investigación, a la parte de estudios métricos y reformando también la licenciatura para ofrecer una mejor formación a nuestros estudiantes. En el 2012 se inicia el proceso con miras a la acreditación y a través de la Comisión de Autoevaluación se realizan los cambios necesarios que se exigen para recibir esta certificación de las carreras de Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información, Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas y Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer autoevaluación con miras a mejoramiento. Después de que logramos un mejoramiento con la consecución del edificio y de otras mejoras en infraestructura y recurso humano, pensamos ya en la acreditación, hicimos la autoevaluación ya con miras a la acreditación. En una ceremonia oficial, los miembros del Consejo del Sinaes, en compañía de las autoridades del Ministerio de Educación, realizaron la entrega oficial de los certificados al rector de la UCR, el director de la Escuela de Bibliotecología y los mejores promedios de la carrera de bibliotecología que representaron a los estudiantes. Todo esto es una muestra clarísima de que en esta universidad la calidad está por encima de todo y que realizamos nuestras actividades universitarias pensando siempre en la evaluación de nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestras carreras, nuestros laboratorios. La acreditación tiene una vigencia de cuatro años. Esta certificación permitirá a los estudiantes respaldar la calidad de su formación académica y tener mayor competitividad en el mercado laboral. La Universidad de Costa Rica cuenta con 32 carreras acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. Con estas certificaciones, la UCR asume su responsabilidad de brindar profesionales calificados que contribuyan con su desempeño al desarrollo social y económico del país.